Música Todos los domingos al mediodía se oficia misa en la capilla del santuario de Vallecito. Esta construcción de los años 60 sobre una loma tiene un diseño muy modernista. En el interior nos encontramos con el padre Miguel González, que de manera simple conversa con los profesantes. Pero yo les digo algo, yo les digo algo. Ahora, si la reina de tu casa perdió el brillo de su corona o se le robó el vestido, como varón, está dejando mucho que decir al hermano. Música Luego, el mismo padre baja a bendecir una docena de vehículos que le esperan junto a sus dueños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas este vehículo y a la familia Cornejo. Que los santos ángeles custodios estén a su lado y lo protejan de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los santos ángeles custodios estén a su lado y lo protejan de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Felicidades. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas este vehículo y a la familia Castro. Que los santos ángeles custodios estén a su lado y lo protejan de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con casco y prendido. La bendición de los vehículos es una tradición en la difunta Correa. Una constante. Pedir un vehículo a Diolinda y apenas se consigue llegar hasta el santuario a bendecirlo. La extinta. La extinta. La extinta. Para poner en la difunta. La extinta. Adopt lo que nos va a grabar de la gloria a las flas. Culara. Continuación en lainf rod. Cumb竿as estén a suami. Capacita es option. Preguntar todos a средний en el enem. ¡Gracias!